Estamos básicamente trabajando una de las líneas de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social que tiene que ver con la implementación de la propuesta curricular en los centros educativos complementarios. Particularmente acá en Trenquelauque, en AI2, es un orgullo para la localidad, supongo, y para nosotros como dirección contar con los mismos. Y de la misma manera en Villegas, Pellegrini, Rivadavia, Trenquelauque, en Tres Lomas y Saliqueló, también contamos con centros educativos complementarios. Que son instituciones de enseñanza que de alguna manera complementan la jornada escolar de las escuelas de procedencia y donde asisten muchísimos niños y niñas desde el nivel inicial, primario y secundario y cumplen una función comunitaria sumamente valiosa e importante. Y cuentan con una propuesta curricular propia, flexible, con qué cosas se enseñan en los centros complementarios. Y estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, que es muy diversa, muy amplia, muy rica en experiencias y compartiendo saberes y conocimientos, aprendiendo de cada una de las comunidades todo lo maravilloso que tienen para contarnos. Bueno, particularmente acá hoy están reunidos directoras, inspectoras y docentes de centros complementarios. Cómo mejorar nuestras prácticas docentes para brindar más y mejores aprendizajes a nuestros estudiantes y garantizar el derecho educativo. Y celebrando también un montón de cosas que suceden en los centros. Bueno, reconociendo por ejemplo hoy también en esta jornada al Centro Educativo de Pellegrini, que es el centro que va a estar representando a la región 16 en la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, con un proyecto muy potente que habla de la ciudadanía digital, trabajado con los jóvenes que asisten a ese centro, con una propuesta de streaming y trabajo con profesionales también de la comunidad y eso. Así que bueno, recolectando también los distintos proyectos y experiencias que transitan cada uno de los centros. También la modalidad de psicología se encuentra trabajando dos programas. Un programa que es el programa de trayectorias educativas, del fortalecimiento de esas trayectorias educativas en el nivel primario y el programa de una mirada de cuidado también transversalizando los tres niveles educativos. Pero a su vez también la territorialización de la comunicación conjunta 1 del 24, en la cual plantea la guía de intervención de situaciones conflictivas en el escenario escolar, en la cual también es una herramienta, un instrumento muy importante para todos los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la implementación hay un monitoreo y un proceso de evaluación de cada uno de los programas. En la cual la directora Eliana Vázquez, la que conduce cada uno y gestiona esta territorialización, esta cercanía con cada uno de los distritos que componen la provincia de Buenos Aires y las regiones, en la cual también no solamente se hace un dispositivo, sino que también se problematiza, complejiza y también tiene en cuenta las realidades de cada contexto. Entonces siempre es un dispositivo situado y la cercanía del territorio es lo que posibilita eso.